Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte, de las bielas y los pedales, como siempre Costa Ciclismo comprometido con nuestros oyentes, suscriptores, televidentes, seguidores, fans del canal en materia informativa y hoy, Dios mediante, no es la sesión, atención, vamos a hablar de las declaraciones fuertes que entregó y Miguel Ángel Superman López en el día de descanso de la Vuelta a España. Hablará Superman López y le ha cargado el golpe a R y más. Aparte, también que tenemos que decirle que Miguel Ángel López ha sido citado por la justicia española. Vamos a ampliar esa noticia, señoras y señores, también hablaremos de la presencia del Team Medellín este fin de semana en los Estados Unidos, en una carrera importante, se metió en el top 10. Vamos a hablar de esa gran carrera del equipo antioqueño y de la próxima carrera que vendrá para ellos en territorio europeo. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, aquí estamos. Gracias a todos por la sintonía, muy amables. Dale like al vídeo, suscríbete a Costa Ciclismo, activa la campanita. Recuerda que puedes ser miembro del canal activando o darle clic al botón unirme. Allí encontrarás las condiciones para que seas un suscriptor diferente, un suscriptor que apoya a Costa Ciclismo. Y en este vídeo también puedes colgar tu pronóstico para la etapa de mañana de la Vuelta a España, la etapa 16, luego del día de descanso este lunes en territorio ibérico. Bueno, vamos a empezar con la noticia de Miguel Ángel Supremán López. Ha sido citado hoy por la justicia española, no en calidad de implicado, sino como testigo en el proceso de medicamentos prohibidos que se lleva a cabo en España. Recordemos que Miguel Ángel López, algunos medios españoles dijeron que había sido detenido tras su llegada a España para preparar lo que tiene que ver la Vuelta a España y demás, pero eso no fue cierto, eso no fue cierto. El López, la policía, aclaró que jamás fue detenido y hoy lo han citado para que sea testigo, compadezca y además entregue su declaración acerca de este caso que hay por medicamentos prohibidos de dopaje en territorio español. Después de la Vuelta a España, dijeron, después de la Vuelta a España se debe presentar Miguel Ángel López, vamos a ver qué declara Miguel Ángel López, seguramente será algo del sumario de la justicia española, pero por lo menos ya nos enteramos de eso y lo apartan de ese tema de que está siendo partícipe, no señor, simplemente como testigo, no como implicado. A propósito, Miguel Ángel López, hoy como todos los ciclistas de la Vuelta a España, gozaron de un merecido descanso tras la jornada número 15 que se corrió el domingo, ayer domingo y que terminó en la popular llegada Sierra Nevada en España, donde López pues tuvo una gran actuación sin lugar a dudas y allí recuerden que estuvo con Jerry Mas en esa lucha por seguir colgándole minutos o seguir más bien descontando minutos al joven belga Renko Binipol. En una situación bastante complicada para López en el momento que estaba con Jerry Mas porque el español muy pocas veces le colaboró. En el momento en que los dos estaban solos, el español yo le conté creo que una o dos veces que se colocó alante nada más, no quería colaborar y eso que él mismo era uno de los hombres más importantes, era el digamos el más beneficiado por parte de la fuga, porque Jerry Mas como ustedes saben está ahí cerquita de Roglic, está cerquita de Renko Binipol, por supuesto mucho más que Miguel Ángel López y por eso hoy Miguel Ángel López en declaraciones que entregaron a varios medios que están allá en España, ha dicho que Jerry Mas le insistía, le insistía y no, 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 dice que el español no le respondía, no respondía, no respondía y dice López que él pues se colocaba adelante y que siempre tiene que hacerle el trabajo, siempre tiene que hacerle el trabajo Jerry Mas. Ahí hay una, ahí digamos que una lucha ahí entre estos dos ciclistas que convivieron en Movistar durante un poco tiempo, el año pasado, pero se ve desde acá, desde la distancia que no se lleva muy bien, no se lleva muy bien. López, por supuesto la relación con Movistar quedó rota desde todo punto de vista, pero bueno, siempre que hay un ciclista o otro deportista que está en un equipo siempre deja alguna relación allí, algunas amistades, pero entre Jerry Mas y Superman López yo no creo que exista absolutamente nada. Así que eso dijo Superman López quien también manifestó hoy que ve a Renko fuerte, que no es como dice la prensa que no, que Renko está fuerte, que simplemente él no ha mostrado lo que enseñó en las primeras dos semanas o en la primera semana porque la montaña que se ha presentado, por ejemplo, este fin de semana es muy larga y él tiene que tratar de reservar energías. Pero a Renko dice que lo ve fuerte, Miguel Ángel Superman López, y que aspira por supuesto a tratar de descontarle y seguir descontando tiempo a los niños. ¿Cómo así que a los niños? Él le llama niños a los dos españoles que están por delante de la general, en este caso Carlos Rodríguez y Juan Ayuso. Le dice los niños españoles. Y dice que va a tratar de seguir descontándole para ver si mejora en la clasificación general individual. Bueno, muy bien, Miguel Ángel López, genio y figura hasta la sepultura, mi estimado Miguel Ángel, ojalá pues le vaya bien, me parece que ha hecho una gran vuelta a España, superando las expectativas a pesar de la pérdida de tiempo que tuvo en la primera semana, donde él dice que se debe básicamente a la falta de ritmo, que le faltaron uno o dos días de competencia, dijo López, para no perder tanto tiempo si no hoy estuviese por lo menos a dos, dos, tres minutos del primer lugar de la clasificación general de la Vuelta a España. Bueno, muy bien, el Team Medellín de Colombia estuvo presente en la Maryland Classic, que se corrió en Baltimore este domingo en los Estados Unidos y logrando un excelente resultado. Terminó Robinson Leandro Oyola en el puesto 10, obteniendo 35 puntos UCI. Imagínese usted, puesto 10 en una carrera 1.pro, complicado, donde en los 10 primeros solamente hubo equipo World Tour. Mire, ah bueno, y este equipo Human Power Hell, que es de la categoría Pro Continental. Primero fue Zedban Márquez, segundo Nicolás Zukoski, canadiense de Human Power Hell, Nelson Paules de la Educación Easy Post, Tom Skullins, Andrea Piccolo de la Educación, Maznú Kornilson de la Educación, Jente Birmans del Israel, Queen Simmons del Trek, Alessandre Balmer el suizo del Baye Exchange, y décimo el colombiano Robinson Oyola en una gran actuación del Team Medellín, superando a Nishul del Baye Exchange, a David Lozano del Español del Nuevo Nordic, a Robin Carpenter del Human Power, Chris Neyland del Israel, y a Tony Gallopan, el francés del Trek Sega Fredo, por mencionar los 15 primeros. Así que, en buena hora por la gente del Team Medellín, que ahora, pues, estará compitiendo, de acuerdo a lo que ha publicado la página Pro Cycling Stats, el Team Medellín aparece en la lista preliminar del Tour de Rumanía, que comenzará mañana. Está ahí, con una nómina encabezada por Oscar Sevilla, pero también está Víctor Ocampo en esa nómina, Aldemar Reyes también hace parte de esa nómina del Tour de Rumanía, que va a comenzar, repito, este día martes. Aquí tengo la nómina completa. También estará Fabio Duarte, Víctor Ocampo, Aldemar Reyes, Javier Jamaica y Jason Reyes en el equipo del Team Medellín. Una carrera que, entre otras cosas, tiene la presencia de equipos Pro. No hay equipos World Tour, está como Pro Continental, es el Caja Rural, el Drone Opera Androni y el equipo, bueno, el China es categoría continental. Solamente dos equipos de la categoría Pro Continental y el Team Medellín con varios equipos continentales de Italia. Mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por la sintonía. Muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete al canal. Activa la campana. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.